¿Y cuál crees que sea la diferencia entre hacerle el paro a tu hermana o lo que está pasando en la cocinera? Si a alguien se le ocurre algo, ¿sí? Que lo que sabe la cocinera puede significar la vida o la muerte para otra persona. Eso es. ¿Has vivido algo así? Una vez, una persona que quiero mucho intentó suicidarse. Yo la encontré tirada en el piso y la llevé al hospital y nunca dije nada. ¿Por? Pues para protegerla. Yo no quería que la corrieran de su trabajo. ¿Reconoce esta carta? No podría decirle. No recuerdo. Nunca sabía quiénes venían a verla. Solo me hizo un encargo, pero fue hace mucho tiempo. No lo sé. Yo tuve que salir muy temprano al mercado ese día. ¿Qué? ¿No era su costumbre acompañarla el domingo a misa de nueve? Pues sí. Sí, pero es que ese día tenía que quedarme a preparar un guisado muy complicado. Y mi ama me permitió quedarme. ¿Y cuando usted regresó, ella ya había salido? No pregunté. Yo solo soy la cocinera. A mí no se me da ese tipo de información. Ese día me fui directo a la cocina. Entiendo que después fueran ustedes a Jamaica. No, señor. No fuimos a Jamaica. Fuimos a Tacubaya. A San Juanico. Ahí estaba escondida Doña Leona. Decía que la querían aprender por unas cartas que encontraron. ¿Reconoce esta carta? No, señor. Yo no sé leer. ¿Sabía usted que Doña Leona mantenía correspondencia con los insurgentes? No, no sabía. Yo solo soy la cocinera. Yo tenía muy poca comunicación con mi ama. A mí no me dejaban entrar al dormitorio. Siéndolo expuesto la verdad por mi juramento, hecho que afirmo y ratifico, solo pongo mi nombre y apellido con una X por no saber rubricar. Es el único lugar seguro. Nadie pensaría que a plena luz del día hacemos lo... No esfuerzo. Es el único lugar seguro. Suéltate. Es el único lugar seguro. No te contengas. Crítales, no, sáquenme. Nadie pensaría que hacemos lo que hacemos a plena luz del día en vez de ir a misa en la profesa. A ver, Azmín, cada vez que iban a la Alameda, estaban arriesgando su vida, ¿te das cuenta? Trabajan para los insurgentes. ¿Por qué le gustaba ir a la Alameda? A pasear, a dar la vuelta, a conocer gente. ¿Qué tipo de gente? Gente. Amigas de mi madre con sus hijas e hijos. Ese tipo de gente. ¿O a qué se refiere? No me refiero a gente que apoya a los rebeldes. ¿Conoce a José Matamoros? No. ¿No? No. No. Le recuerdo que hizo juramento. Debe decir la verdad. Es que no, no me queda muy claro si en este caso ella tendría miedo. Yo creo que sí, sí es miedo. Pueden cacharla a los realistas y encarcelarlas. Bueno, pero vamos, vamos un poquito más profundo, más adentro de ella. ¿Tú a qué crees que ella le tiene miedo? Pues a que me traicione a mi amiga. O tú traicionar a tu amiga. ¿No? Eso da miedo. ¿Sabes por qué da miedo? Porque uno nunca sabe dónde termina el compromiso con el otro. Asmín, ¿tú nunca has traicionado? No. ¿Nunca, nunca? No, nunca. Piensa que muchas de estas mujeres estaban solas, eran viudas, entonces se ayudaban unas a otras. Una traicionaba y dañaba a todo el grupo. Entonces, yo creo que esta escena, más que hablar del miedo, habla de la lealtad. Miedo, sí, habla del miedo, pero el miedo a traicionar. ¿Me entiendes? Sí, perfecto. ¿Te sirve? Sí, le da totalmente otro notiz. ¿Lo intentamos otra vez? Muy bien. A ver. Es el único lugar seguro. Mira, nadie imaginaría que a plena luz del día hacemos lo que hacemos. Nadie se imaginaría que a plena luz del día hacemos lo que hacemos. ¿Tú crees que Dios nos perdone por no ir a misa ayudando a la causa? Rézale todos los días y pídele perdón. ¿Las trajiste? Uh-huh. ¿Tienes miedo? Sí, un poco. Toda la semana he pensado que alguien nos va a traicionar. ¿Quién? No sé. Aquí nadie traiciona. Es en el 35. Preguntas por José Matamoros. Te va a dar dos cajas de cartuchos. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Busco a José Matamoros. Vos anhes como te pido. Vos anchas. Vos amigos. Gracias por ver el video.